¿Cómo hacer ondas sueltas y naturales? Les dejo el detalle de la enroladora en los comentarios Primero debemos desenredar y aplicar un termoprotector Luego me gusta separar la sección de adelante y hacerla al final Siempre utilizo la enroladora en dirección hacia abajo Y voy enroscando el mechón en dirección hacia afuera Esto lo repito en todo el pelo Y al otro lado utilizo exactamente la misma tela Como pueden ver voy enroscando el pelo en sí mismo Y además en la enroladora hacia afuera En la parte de adelante voy haciendo un degradé en la onda de arriba hacia abajo Para evitar crear mucho volumen en la parte de los pómulos La temperatura a utilizar dependerá de tu tipo de pelo y también del grosor Yo acostumbro a utilizar temperaturas medias y tiempos cortos Para terminar con mis dedos aplico un aceite Y voy soltando las ondas de abajo hacia arriba Así quedan más naturales y con movimiento